Y muy buenas a todos chicos y chicas sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y en esta ocasión pues vamos a ir con Monster Legends en el video pues que les dije anteriormente que iba yo a hacer que a lo mejor va a salir una puta mierda pero vamos a intentarlo, vamos a intentarlo que no creo que salga nada bien de esto ¿verdad? ¡Petente! ¡No lo hagas Goku! Pero pues vamos, el reto era de épicos contra míticos ¿Pero qué coño está haciendo? Oiga ojo eh, ojo con ese título eh, épicos contra míticos, o sea una pasada que ni se imaginan ustedes, ni yo me la imagino es más Alan que pendejada hiciste Pero pues bueno estos van a ser los monstruos que van a ir a luchar Y pues no sé, pero honestamente son los mejores que tengo y por eso es que no sé cuál otros elegir Estaba entre Rinex o, no, estaba entre Avas, el S Caracol o la esta, la zorrita, bueno no sé cómo se llama muy bien Este pendejo, este pendejo Pero me convenció mal la zorrita, no sé por qué, bueno porque era la única que tenía todos los espacios abiertos de runas Y aparte porque ya estaba a nivel, bueno también nosotros ¿verdad? Pero no sé, me convenció más esa En fin, no venimos a cablarles, ya vamos a luchar a lo que venimos Unos momentos después Si es que puedo, no me jodas Primero con un mítico, vamos a ver si en verdad va a funcionar esto Miren el tamaño de esos huevos Es que ¿quién carajo se le ocurre un mítico? ¡No me jodas! ¡Quedé como un tonto anoche! Ok Bueno, lo intentamos Ok Esto no era lo que tenía en mente, pero Mira, no soy un cobarde así que Voy a luchar hasta el final Bueno, tú estás pendejo, ¿qué hijo? Mira, caídito del cielo, vamos Tres nivel 100 son tres míticos contra épicos Nivel 95 Dime que gano, por favor Lo averiguaremos Dime que gano Pues... ¡No! Supongo que era algo que tenía que pasar No te la creo Aguantamos, pero la tortura me va a matar Y valgo... Valí... Valió mal La vida está llena de decepciones Aguantamos otros Estos de acá medio que creo que les puedo ganar Y dale con eso No Bien, creo que acá nomás se ataca uno Dime que no me matas ¡No! ¿Por qué tú dos? ¡Publica! ¡Eres un pendejo! ¡No! Bien, ya... ¡No mames! ¡Me violó! A ver, ¿a quién idiota se le ocurrió esta pésima idea de pelear tres míticos contra tres épicos? A ver... Solo dígame a quién Yo lo sé Tú dime Ah, pues a mí, ¿verdad? ¡Jesucristo bendito! A ver... Mira, dime que acá gano Si no gano acá 5.800 Es que no me... No, mejor Atacan primero ellos 300 Mira, acá sobreviví, ¿eh? ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Sorpréndeme! Se puede venir buena, ¿eh? Se puede... No es que no tengo nadie que limpie efectos Joder, esta no limpia, ¿verdad? Ya no me acuerdo qué es lo que hacía esta A ver, elimina todos los efectos negativos de todos los... Mira, acá creo que... Dale, pues, pero primero poseemos a todos Dime que funciona, por favor Ok, eso no me cayó muy bien, pero... A ver... Tengo tres turnos, así que no hay tanto problema ahí Puedo aturdir a un enemigo A ver, el primero, el siguiente que voy a atacar Va a ser ese, güey Pero creo que acá tenía este, compa Un turno extra, ¿verdad? Debilidad al metal Obviamente él tiene la provocación Pero creo que sí llego, ¿eh? Creo que sí llego A ver, luego es... No sé si tirarle un grupal Que yo creo que sí, ¿eh? Para que se vayan muriendo de una vez Paradlo Decidle No 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 lo hagas Bien, bien, un grupal ¿Y de qué te sirve estar vivo? Si estás bien pinche pendejo Me entiendo Acá iba yo a utilizar la explosión Este... La presa convierte en cazador Pero ahorita es una pésima idea Ya que me van a matar a mí este compa Así que lo único que se me ocurre Es que es este, güey Para... No, es que... Ese es congelamiento Mejor lo guardo A ver, a ver Creo que... No, no puede salir Ya la vi venir Creo que ya la cagué No, ya la cagué Porque con este güey Era... Era aturdir a este compa Para que me diera un turno ¡No! Eres una vergüenza Para la naturaleza Mira, ya Sin tanto rollo Ataca presión Es que claro Como tiene la... Ceguera ¡No! Y ese compa No hizo nada Tuviste como pendejo ahí No, y ataca primero El pinche pandalfio ¿Qué otra cosa puede hacer Grupano? Es que no Mira, ceguera Pero... Mira, me la voy a jugar, eh ¡No hombre! Unos genios Voy a sacrificar Al pandalfio Pero... Es que no Ya me mató En ese momento Cell sintió El verdadero terror ¿Qué hizo? Se curó No me jodas ¿Es en serio? Bueno, lo intentamos ¿Cuántos turnos tengo? Ya nomás tengo uno Y no sabes qué Voy a morir Como todo Un caballero Muéranse Con honor Hasta el final Mira, tengo que tener un turno No, pues no se hizo La neta es una mamada esto, güey Mira, acá hay dos A ver, vamos con esto Son de natura Es mi hermano el retrasado Primero, creo No, por... Y me aturdió ¡No! No mames, me violó Es que ese güey No la creo A ver, contra eso Son dos niveles Cien y uno Ciento diez A ver, vamos a ver Soñar no cuesta nada Mira, yo creo que si no Ya no gano esta Y... Con cuarenta de energía ¿Y por qué tiene... ¿Qué tiene turnos locos o...? No me aturdió Mira, yo ahorita estoy flipando, güey No sé si esto es gracioso Si es triste No puedo, no puedo En este... Creo que subirlos de rango A lo mejor Y si pueda A nivel ciento veinte, creo A lo mejor Y si pueda ganarles Pero como estoy en rango muy bajo Obviamente ¿Cómo voy a ganarle a unos...? Mira, acá Este se ve bueno ¡Dispárame! Yo ya estoy muerto Ya, este es el último que intento Porque ya no creo que se pueda ganar Con este nivel que tengo Nivel noventa y cinco No gano Nunca voy a ganar A menos que los tenga rango máximo ¿Pero qué chingados es esa mamada? ¡No mames! ¡Tiene cabeza de cebolla! ¡No mames! A ver, ¿cómo... ¿Cómo verga se mata esa mierda? Mira, mejor ya me voy a dejar de hacer el ridículo Y creo que aquí voy a ir dejando este video Porque fue una pésima idea Pero pues lo intentamos Lo intentamos ¿Por qué no? Pío, me siento estafado Bueno, pues yo creo... No vuelvo a hacer estas cosas, ¿eh? Mira, ahora tengo que subir de copas otra vez A donde yo estaba A ver Dígame, ¿cuál fue el ching? No, me divertí, me divertí honestamente Lo quería yo intentar ¿Por qué no? Ya, pues bueno Aquí creo que voy a ir dejando el video Ya sabes Si te gustan, pues, las tonterías que yo hago O recomiendo, qué sé yo Pues, ¿qué más? Y no te quieres perder nada, obviamente De lo que yo... Mi contenido Pues suscríbete al canal Deja tu buen like Porque, pues, no han dado su like No sé por qué ¿Qué les pasa en la cabeza? No sé Dejen su like Y, pues, nos vemos Mira, hago así No es que eso ya es copiar No, no, no No hagas mamadas Sin más que decir Nos vemos Hasta la próxima Chao Se cuidan, ¿eh? Sus frutas y verduras Bye Chau 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 Chau